El primer reconocimiento fue para Fidel que soñó este hospital abierto siempre a las familias Cienfuegueras, aún en las circunstancias más complejas. Del que hacer que desempeñan sus profesionales en medio de un recrudecido bloqueo norteamericano, habló la directora del centro, doctora Dumeivi García Sánchez, la que instó a continuar el desarrollo de las recientes inversiones y la permanente superación de todas las especialidades de las ciencias médicas. Durante la actividad recibieron la placa conmemorativa Dr. Gustavo Aldereguía Lima, la Escuela Nacional de Salud Pública, el Instituto Finlay de Vacunas, el MINSAC, así como el gobierno y el partido en la provincia. En otro momento se reconocieron a empresas estatales, así como no estatales, que contribuyen aquí con el funcionamiento de procesos básicos y continuos. Mientras el premio Enrique Barnett, que otorga la Dirección General de Salud, lo merecieron prestigiosos doctores como Eustaquio Raúl Nieto Cabrera, Marta Casanova González y el licenciado Ricardo Ramos Estrada. El Secretario General de los Trabajadores de la Salud, Santiago Badía González, participó en esta congratulación junto al gremio. Se entregó además el sello conmemorativo 45 aniversario a varios académicos con una trayectoria relevante, entre ellos el Dr. Alfredo Darío Espinosa Brito, premio de la OPS en el liderazgo en la atención de los servicios de salud 2023. Instituciones y organismos reconocieron al colectivo agasajo que también llegó del viceministro de Salud, Dr. Reynol Delfín García Moreiro. Cinco años atrás el hospital instituyó el premio Dr. Gustavo Aldereguía Lima que recibieron 15 profesionales destacados en su desempeño. Resurge un colectivo comprometido con su tiempo, capaces de enfrentar cada desafío como un nuevo punto de partida, convirtiendo los reveses en victorias. Ustedes continúan siendo parte indisoluble de ese pueblo humilde y agradecido que salvaguarda la memoria de Fidel y la defiende como tesoro logrado, cada cual desde su puesto de trabajo, en la asistencia médica, en la investigación, en la docencia o en las labores administrativas. Al término del acto se canceló un sello postal alegórico a la fecha en el que participó el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Jorge Luis Broche Lorenzo, junto a las máximas autoridades de la provincia. Un recorrido por las obras constructivas, cuyas inversiones y labores de mantenimiento ascienden los 44 millones de pesos, permitirá transformar estructuras físicas, así como el mobiliario, para un mejor confort de pacientes y familiares. Otras acciones dirigidas al enchape de paredes, cambio de techos y luminarias, recuperación de cristalería, así como el desarrollo de un programa para recuperar galerías y pasillos, transformarán la infraestructura de este centro colaborador de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. Mayelín del Sol, Nodisur.